En Noticias Departamentales, hablemos del fútbol de salón, porque el municipio de San Carlos, región del Oriente Antioqueño, continúa posicionándose el fútbol de salón en su práctica. Se realiza durante este fin de semana el primer torneo nacional para clubes y municipios de fútbol de salón, en el municipio de San Carlos, región del Oriente Antioqueño. Ese es el primer torneo nacional sub-20 que se va a realizar en Antioquia, ya se han realizado unos como sub-18, sub-19, el sub-20 va a tener la oportunidad de estar en San Carlos. Van a nivel de Bogotá, Cundinamarca, de Chocó, del Valle, equipos de Antioquia, son selecciones y equipos que van a participar en ese certamen. Es de anotar que es de muy buen nivel, y aquí salen jugadores para los juegos nacionales, entonces para Antioquia es muy importante y personalmente es dar un paso más hacia lo que es la cuestión de arbitraria del fútbol de salón. El municipio de San Carlos, en esta región, se sigue posicionando como localidad que acoge eventos departamentales y nacionales en esta modalidad deportiva.